lo que chicos partido con la verve que pasa aquí el día de hoy que me está tocando full partidas en ARMS FACTORY loco todas las partidas que me están tocando son en ARMS FACTORY ay fastidies que está pasando aquí doctor garcía todo sabe literalmente todas las partidas en ARMS FACTORY todas todas las partidas y aquí me llamo otro cochino mapa que yo me estaba aburreciendo ya esta mapita de aquí tengo miedo no sé quién puede ser quién es Bloody Queen cuidado espejo con mi objetivo eh cuidado mira esas peores de ahí no digo yo se le pegó eso por aquí a veces no se le ve sabes al reflejo este a veces no se le ve ni nada eh ac activado ac ac Un partido que se agrava. Me encanta cuando pasas eso de ahí, eh. No quieres muchísima velocidad, loco. Me encanta la Bermit, es bastante entretenida. No sé por qué Rey no estaba jugando antes, eh. Ok, vete de aquí. Ok, no me pegó. No me pegó, ¿cómo? No sé, ni idea. No me pegó el espejo. Me sigo curando igual. No me pegó, no me pegó. ¿Y empiezo de Woody? Se va por el Explorer, eh. Fijo. No me quiero ir de aquí, loco. Ok. Abrimos el cofre, eh. Pinche Savage, a veces que sacrificó eso. Y dijo, oye, pues me parece entretenido, ¿no? Que te estés siguiendo, tío. Ahora creo que me sigue a mí, ¿sabes? Ese puesto a seguir al Savage. ¿Cuál es esa máquina de ahí, eh? Tienes que venir aquí, necesariamente. Va por otro lado, eh. Se regresa a la fábrica y todo. Pero está bien, está bien. Focus on the coding. Focus. ¿Por qué es el mercenario? Qué lindo, eh. Oh, una carrera, eh. ¿Quién ganará el mercenario conmigo? ¿Quién tendrá la máquina primet primero, eh? A ver. Oh. Entonces, ¿para qué codificamos los dos juntos? Igual, de todas maneras, se te va a contar como si estuviese codificando uno. Qué estupidez, ¿no? Cuidado. La puerta de la excitación puede ser abierta. Cuidado, ¿dónde sigue es open? Me hago bolita. Esa ya está, ya está abierta, eh. Mmm. 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 Cuidado, eh. Ok, vamos aquí, chicos, eh. Hay que jugarle al vergas, eh. Te imaginas que pone un espejo, ¿sabes? Y al final está, jejeje. Este, no nos consigue derribar. Se hace el empate. Te ha ganado, ¿verdad? Te ha ganado, ya. Te ha ganado, ya. Te ha ganado, ya. Y, chicos, eh. Buena partida. Ok, chicos, partida con la verme. Vamos a ver qué tal, eh. Mapito de Red Church. Uh-huh. Partida ranked. 5 vs 5. Fortidad Giant. 5 vs 5? 5 vs 5? 5. 5 vs 5? 5 vs 5? 5 vs 5? 5, 6, 2. tengo una botellita tengo una botellita ok ah bueno ah loco esta vaina de aquí me ralentiza un huevo eh loco no me fastidia me ralentiza muchísimo sabes que pasa con esto de aquí follow me balon 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 oh shit nice bien hecho eh no quiero meter aquí eh vamos menos mal que aquí el foro el sabachas me ha salgado uff loco cerquísima eh que tan cerca de mi estar de este tipo no se ni idea eh shit ok mejor que estar en el sótano no lo ves eh mejor que estar en el sótano si lo ves no se porque la botella esa vez se me canceló cuando la quise tomar loco en fin traje la abuela esta de Ty Turner no traje la abuela escapista si traje la abuela escapista creo que me me conseguí escapar eh y todo pero bueno ¿no? he Nick yo me pego la cuerda ahi eh no me hagas boyes las puñetas me hace vuelo, sabes al savage focus, focus, focus ya la única manera para quitar lo que tengo aquí ahorita mismo es este bien hecho ahí eh voy a darme la vuelta por ahí, ya está es que sea cuidado, no, es lo pego ahí eh voy de aquí entonces me alejo en serio cambiaste el objetivo loco, porque has cambiado de objetivo? este tipo está demente ¿por qué has cambiado de objetivo? tengo una botellita eh ¿por qué se decidió ir por la perfumista? ah, porque se ha quedado ahí, se ha quedado en la parte de la puerta, ¿sabes? sí, 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 eso también yo lo hice eh yo se que lo ha hecho como el culo eh loco lo ha hecho horrible eh cuidado eh bien hecho ahí, ¿sabes? porque se ha quedado atrás de la puerta eh? para que no pase el milenista, ¿sabes? me he perdido bien inteligente eh bien inteligente eh me puse su límite eh no te pegas please, maldita sea ok Oh shit! le agarró la perfumista eh, parecía metí su culo por mi, ¿sabes? que pena escaparon los supervivientes eh si escapamos 3 es chido, eh porque ganamos la partida Rápido 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 Rogelio Rápido Rogelio Hay por ahí la daño acá Voy de aquí a allá Ya está A lo mejor tiene la daño por ahí No en el tipo este A lo mejor tiene la daño por ahí A lo mejor tiene la daño por ahí No, F Empate, chicos, ya está